Ladies and gentlemen, les habla su amigo Carlos Eduardo Charlie Ball. Gracias por estar allí. Right. Estamos encantados de la vida como siempre a esta hora para presentarles lo que estará ahí. 1090 Estéreo, siguiendo con los mejores conciertos en el mes del artista nacional, te presenta... Aquí estás otra vez, en cada parte de mí. Franco De Vita, en vivo. Siento que mi vida solo importas tú. 1090 Estéreo, con toda la fuerza musical de hombres que... Vamos juntos a esperar ya, quiero comprarme un carcel a raya. 1090 Estéreo, con toda la fuerza musical de hombres que... Éxitos 1090 presenta a Lo Nuevo de Culture Club. Time won't give me time. Los hermanos de Barch. All, all my love in you. James Ingram. I know the way I feel for you. So that I'm afraid... El tema principal de la película... That in your eyes, I may not see forever. Amigos muy íntimos. Forever. Éxitos 1090. Primera en música. Atención, miembros de Car Bustards. Con solo llamar al 3-2090, estarás participando en un gran concurso... Donde te podrás ganar una fiesta exclusiva con la Miniteca de Minitecas. Lightning. De Móvil Disco. Con mucho más para escuchar en... Estéreo. En este momento, cuando todos esperamos que anochezca... 1090 les presenta... El color del atardecer. Hello, hello, hello. Aquí estoy, a distancia, pero siempre los escucho. Son ustedes maravillosos. Lo están haciendo muy bien. Quiero reconocérselo a cada uno de ustedes y arriesgando su vida por nosotros. Eso es un honor. Y saludo mi productora bella, María Claudia, Julieta, a todas, a Mayo, a Ricardo. Bueno, son tantos que es innumerable. Y este sábado, mil noventa, les presenta en especial... Cualquier cosa. Sereno, sereno, ¿qué hora será? Un programa sin límite de tiempo, sin descalificación, sin libreto, sin nada. El espacio. El año. El año. Cualquier cosa en especial, este sábado a las cuatro de la tarde, por éxitos mil noventa. Primera en especiales.